Como deportista, el haber llegado a jugar en unos Juegos Olímpicos es lo máximo, lo que aspiramos todos, pero si encima consigues la medalla de oro, ya es un sueño hecho realidad. La medalla de Barcelona fue una experiencia maravillosa, después de un gran trabajo, y con el tiempo lo vamos valorando mucho más. Cuando miro esta medalla tengo un recuerdo precioso. Recuerdo a ese equipo subido en lo más alto del podio, y recuerdo cómo era su espíritu, su magia, cómo era un equipo tremendamente generoso, de mujeres normales y corrientes, que fuimos capaces de hacer algo absolutamente extraordinario. Recuerdo cómo quisimos soñar y cómo cumplimos ese sueño. Fue uno de los días más felices de mi vida. Me acuerdo que todo el mundo estaba muy feliz. Estaban ahí mis amigos, mi familia, el príncipe, la infante Elena. Todos estaban felices gracias a lo que habíamos hecho. Y que subía al podio y no paraba de aplaudir porque estaba muy nerviosa. El momento en el que vi subir la bandera y oír el himno de España, para mí fue muy especial. Me acordé de mi padre, que no estaba ahí porque estaba en México, y de mi hermano Pepe, que había fallecido hace unos años. Y la verdad es que se me saltaron las lágrimas de emoción y de sentimiento. Para mí, uno de los días más maravillosos de mi vida. Nunca se me olvidará el momento en que subimos todas a la banda en la mano del podio, cuando dijeron que éramos campeonas olímpicas. Tampoco se me olvidará cuando me pusieron la medalla olímpica y comencé que pesaba mucho. Son momentos de mucha emoción, muy importantes, y realmente, con palabras, es difícil de describirlo. ¿Qué sensación tuve cuando subimos al podio? Por un lado, una ilusión inmensa de conseguir un sueño, y por otro lado, una pequeña decepción al no poder participar y salir al campo como mis otras compañías. Lo que sentí al ganar la medalla de oro en Barcelona 92 fue una satisfacción muy grande, una sensación de haber realizado un muy buen trabajo, un trabajo bien hecho, y sobre todo, una inmensa alegría. Fue un sentimiento de felicidad absoluta, y es algo que habíamos ganado nosotras. Felicidad por mí, felicidad por mi familia, que siempre estuvo. Eso sentí. Después del final del partido, los abrazos con las compañeras de equipo, con mi familia, con mis amigos que estaban allí en el campo. Después, ir al vestuario, ponernos el chándal, y empezar el pasillo andando poco a poco, como si flotásemos, para subir al podio. Y una vez en el podio, mirar, mirar alrededor el estadio, lleno, con tus amigos, con tu familia, con toda la gente del hockey. Fue un día muy especial, en el que fuimos muy felices, y hicimos muy felices a mucha gente. ¿Qué sentí cuando ganamos la medalla? Bueno, fue algo, un sueño, un sueño conseguido. Habíamos trabajado muchísimo, habíamos dejado muchas cosas, pero al final lo conseguimos, conseguimos esa medalla de oro que tanto habíamos luchado por ella. Fue increíble, fue una sensación increíble. Me acuerdo que cuando ganamos fui corriendo donde estaban mis padres, me abracé a ellos. Vamos, lo que siempre dice la gente, cuando ese sentimiento de que estás como en una nube, que lo estás viviendo como fuera de ti, pues eso, eso es lo que sentí, algo increíble. Hoy hace 25 años del mejor momento de mi vida, cuando ganamos la medalla de oro con el equipo de hockey hierba. El mejor momento que recuerdo fue cuando estábamos subidas en el podio, con la medalla ya puesta y estaba sonando el himno y estaba anizando la bandera. Era una sensación como de estar flotando en una nube. Felicidades equipo, jugadoras y cuadro técnico, va por todos los que hicisteis posible que consiguieramos este éxito. Y espero que dentro de 25 años sigamos manteniendo el mismo espíritu que nos une. Un beso para todos. Pensar que un día como hoy, hace 25 años, estábamos subidas en el podio olímpico con una victoria, con la medalla de oro, pero de pensarlo todavía se me ponen los pelos de punta. ¿Qué es en ti? Muchísima alegría, muchísima emoción. La verdad que es difícil de explicar, pero el poder también compartirlo con la familia, con los amigos, pues nada, un momento muy especial y sobre todo cuando estás encima del podio con la medalla de oro con el podio y escuchando el himno de tu país mientras se hizo la bandera. ¿Qué se siente en un podio cuando te van a colgar una medalla de oro? Pues una emoción intensísima. Mezclas las lágrimas con las risas. No sé, ver aquella y tocar aquella medalla de oro fue algo extraordinario. El himno, la bandera, ese público que nos jaleaba desde todo el estadio, que siempre nos había estado animando sin parar. Me acordé de mi familia, de mis amigos, de mis compañeras, de equipo. Pues no sé, sobre todo especialmente de mi padre, un apasionado del hockey y que sé que le hubiera encantado verme allí arriba disfrutando un momento histórico e inolvidable.